¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Ana Rubi y me da mucho gusto tenerte aquí. El día de hoy, hermosas, tenemos un nuevo tutorial que espero que les guste mucho ya que les voy a estar mostrando unos productos que no les mostré en el vídeo anterior donde les muestro los productos de alta gama que trajimos de nuestras vacaciones. Así que si quieren ver cuáles son los productos que vamos a utilizar, quédate viendo. Muy bien, hermosas, antes de comenzar con nuestro tutorial, te voy a dejar la imagen aquí de la crema de día que hoy utilizo y saben que me gusta mucho ya que no me deja la cara nada grasosa. De igual manera les quiero comentar que estoy utilizando este producto nuevo que es de Terramar, se llama Age Antidote, o sea como que antídoto de la edad, dice óleo facial reparador. Entonces este me lo pongo después de mi crema de día, así viene el botecito. Aquí en mi ciudad o en mi pueblo, como le quieran decir, en Huachochi lo vende una niña que se llama Dania, Dania Loya, así que si quieren conseguir productos Terramar que son productos para el rostro, la verdad es que les va a gustar muchísimo. Esta cosa huele deliciosa, tiene su tapita y aquí arriba como le vas abriendo va saliendo un botoncito que es para soltar el líquido, miren viene con un gotero, así viene y aquí arriba le presionas para que salgan las gotitas. Esto huele como a uva, como a... sí, como a uva más bien, huele delicioso. Yo lo único que hago es antes de aplicar el maquillaje me aplico unas gotitas en el rostro y he notado que el maquillaje también se ve súper bonito. Yo he notado que mi piel se hace como un tipo... efecto como de... como si fuera un primer. La verdad me ha gustado mucho y más porque aunque es aceitito se absorbe súper rápido. Ya lo tenemos preparado para nuestra base. Muy bien hermosas, ya un poquito más de cerca con el rostro preparado, vamos a pasar directo a nuestra base. Voy a volver a utilizar la base de Kat Von D que se llama Locket, ¿sí? y voy a utilizar nuestra esponjita hermosa, deliciosa de E.L.F., ¿sale? Ahora voy a poner mis deditos como siempre, voy a poner... yo creo que con uno no es suficiente, uno completo, y voy a poner puntitos en todo el rostro. La verdad es que esta base a mí me gustó mucho y sí le atiné el tono. Está un poquito más oscura pero creo que está bien. Muy bien hermosas, ya terminamos de aplicar lo que es nuestra base y la verdad es que me gusta mucho porque la siento como una segunda piel, la siento como medio aterciopeladita, me gusta que tiene cobertura pero no se siente gruesa, yo pensé que iba a ser una base un poquito más seca, más tosca pero la verdad es que me gusta mucho. Si no tienes la posibilidad de comprar esta base, me recuerda mucho a la de Beauty Creations y claro que es por una fracción del costo, así que si te gusta, te la recomiendo mucho. Voy a pasar a poner el corrector, este es el Shape Tape de Tarte en el tono Light Medium Sand en el número 27S y voy a aplicar, como ustedes saben, a mí me gusta poner bastante corrector en la parte de abajo de mis ojos, me gusta iluminar mucho. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Este aplicador está en farto. Con mi esponjita voy a pasar a difuminar lo que es mi corrector. Con la puntita voy a iluminar la parte de abajo de mis ojos. Y bueno, voy a pasar a hacer un contorno en crema con el Bisú Brick 12 y voy a hacer un contornito aquí, lo voy a hacer un poquito más marcado el día de hoy. Con la misma esponjita, hermosas, vamos a difuminar este contorno, ¿sale? ¿Vale? Gracias. Voy a tomar polvo translúcido de Italia Deluxe en el tono 01. Estoy tomando poquito, con una brochita, quitando el exceso y voy a dar a toquecitos en todo el rostro. Si se fijan, abajo de los ojos no puse mucho, solo estoy dando toquecitos porque voy a hacer baking. Ahorita lo voy a hacer con la esponjita. Voy a tomar producto. También voy a poner la puntita del nariz en el centro. Muy bien, hermosas, mientras nos horneamos voy a utilizar mi paleta de Bisú de contornos en el 03 y voy a combinar estos dos tonos para dar un poquito más de intensidad y vamos a hacer carita de pez. Gracias. 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 Muy bien, ahora con una brochita más chiquita voy a tomar este tono más clarito para hacer el contorno de mi nariz. Voy a bajar desde mi ceja y bajo, voy a poner oscuridad aquí, muy bien hermosas, hecho esto voy a empezar a retirar mi horneado a toquecitos, nada muy agresivo. Gracias. 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 ¿Qué queremos hacer? Rápidamente vamos a pasar a aplicar nuestro rubor y voy a utilizar este Italia de Lux que utilizamos también en el look anterior. Este es en el tono Peach 01, es un tono durazno con destellos dorados. Y vamos a aplicar. Acuérdense, hay que sonreír y en la manzanita ahí ponemos la cantidad más grande del producto y después vamos a ir difuminando hacia arriba, ¿sale? Ahí está, qué bonito. Muy bien hermosas, ahora voy a poner iluminador. Ahora lo que hice es, recuerdan el iluminador de Lluvia's Place de este tono Cleo, miren aquí está la tapita, viene así el botecito, nada más que no lo tapé bien y miren se me salió el producto. Como viene en polvo este iluminador, voy a tomar lo que viene en la tapa porque también es súper intenso, así que tienen que manejarlo con mucho cuidado o utiliza el iluminador que más te guste hermosa. Voy a tomar con una brochita pachoncita y con cuidadito voy a poner aquí en los puntos altos del rostro, porque si te pasas la mano, híjole, es que sí está súper intenso este. Se ve muy, muy bonito la verdad. Voy a poner un poquito el mentón, marco de copido. Y para lo que es mi nariz, sí voy a utilizar una brochita porque sí le tengo miedo a este iluminador. Voy a utilizar una brochita, voy a poner en la puntita y un poquito aquí. Así. Y ahora simplemente con mi brochita paso a difuminar. Muy bien, hermosas, ya que tenemos todo nuestro rostro terminado, voy a pasar con el All Nighted de Urban Decay, que este nada más lo utilizo cuando voy a fiestas, pero para darle variedad al canal y para que vean que sí se utiliza, vamos a hacer que nuestros polvos todos como que la piel se unan y no nos veamos tan acartonadas, sobre todo ahora que hicimos baking, aunque la verdad es que a mí no me quedó la piel fea, creo que la preparación de la piel quedó muy bonita, pero de igual manera este es un paso donde te va a hacer lucir mucho mejor y más fresca tu piel. Así que vamos a dar unos espaisazos. Hay que dejar que absorba. Hay que dejar que absorba un poquito, que seque y después de esto, hermosas, vamos a pasar a la ceja. ¡Listo, hermosas! Ya estamos de regreso con nuestras cejas hechas y ahora sí les voy a pasar a mostrar nuestro producto estrella del día de hoy. Este es el Glitter Gold de Needs Cosmetics y la verdad es que tenía muchas ganas de probarlos porque ya saben que a mí me gusta utilizar mucho el glitter en mis looks y sobre todo porque es algo que trabajó Rosy May Michael en esta, ahora sí que fue una colaboración y me encantó, me encantó el producto desde que lo vi y dije yo lo tengo que tener en mis manos, miren qué hermosos colores y la verdad es que se puede hacer infinidad de looks. Vamos a hacer ahora un look, vamos, se me antoja hacer como un ahumadito y esta sombra me llama mucho la atención porque siento que va mucho con mi, con la ropa que traigo el día de hoy. Ya en el look anterior utilizamos sombras rosas, hubiera estado padrísimo puede agregar estas pero bueno se vendrán más looks ahora que se venga la primavera y creo que esto se va a ver hermoso así que vamos a pasar a hacer unos swatch para ver cómo son estos glitter. Obviamente para mí es la primera vez que los veo, es mis primeras impresiones, ya he visto reseñas porque este producto ya tendrá yo creo que un año en el mercado pero como les había dicho no había podido, ahora sí que no había podido comprarlo pero ahora ya está en mis manos así que vamos a utilizarlo y vamos a ver qué tal nos va. Listo hermosas, ya les hice unos swatch y miren la verdad es que está, esto está de infarto, están súper cremositas, súper suavecitas, la verdad es que me han gustado muchísimo. Muy bien, voy a hacer un ahumadito rápido, facilito y en este caso voy a utilizar la paleta de James Charles de Morphe y voy a utilizar una brochita, ¿qué será? ¿dónde está? ¿dónde está? Como tono de transición voy a utilizar este que está aquí con mi brochita pachoncita para difuminar de ELF, poquito exceso y voy a poner aquí, ¿sí? Voy a poner en toda la cuenquita. Yo creo que me voy a ir por este que está aquí, este que tenemos aquí, voy a utilizar la misma brocha, ya está limpia, tomo y quito exceso y lo voy a agregar un poquito más pegadito a la cuenca, ¿sí? ¿se fijan? ahí está el tono, voy a limpiar la brochita y ya sin nada de producto voy a difuminar estos dos tonos, quiero hacerlo sencillito, rapidito, algo que podamos, ahora sí que hacer rápido para una fiesta, una comida, con dos tonos te haces un ahumadito muy bonito, hermosa, ahí está, ahí está el ahumadito, voy a tomar otra vez esa sombra, yo les digo que se me perdió el plastiquito de las sombras donde vienen los nombres y en la parte de atrás no vienen y tampoco vienen en la parte de enfrente, no, no me gusta eso, en la paleta de Jaclyn Hill la verdad es que está súper bien que vengan los nombres anotados ahí en la sombrita porque así no hay pierde, ¿no? Así que solamente les puedo decir un tono frío, un tono cálido y mostrarle la imagen pero no les puedo decir en sí el nombre. Voy a volver a tomar esta misma sombra pero ahora sí lo voy a concentrar más en el plieguecito con más cuidado, primero aplico el producto y luego ya voy a venir a difuminar, ¿sale? voy a poner el canto externo, ya que posicioné mi color con la brochita voy a difuminar, para mi es más fácil hacer zig zag y siento que me queda mucho más parejito, listo, mi difuminado, listo hermosas ya tengo lo que es mi difuminado, mi base de mi maquillaje y ahora sí voy a pasar con los glitter golds y la verdad es que no sé cómo se ve, cómo son los números me imagino que es, voy a utilizar el número 6, sí, se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que esta es la posición correcta porque acá atrás vienen los números y me imagino que así como la ves aquí, las ves de frente y pues sí, se cuenta de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo entonces voy a utilizar el glitter número 6 y voy a utilizar una brochita sintética yo creo que voy a utilizar esta que es planita sintética y voy a tomar productos, ¿sí? bueno, que se vea, voy a tomar aquí producto, son súper suavecitos, eso sí, quiero dárselos a notar pero como que no lo agarra la brocha, miren, déjenme ver cómo le hago, porque como traigo uñas muy largas no voy a poder... ok, tengo otra brochita sintética, vamos a ver con qué nos funciona, en el limpio tiene que funcionar con algo, una técnica, porque si es nada más con el dedo voy a batallar para que quede muy bien hecho miren, aquí está, la transferencia sí se hace, pero no se hace tan bonita como con el dedo, así que voy a tener que pasar al dedo voy a tener que tomar aquí, para qué hacer nada más que les digo que no puedo ser, no puedo ser muy exacta con el dedo y menos con las uñas como yo quisiera se ve súper bonito, ¿eh? súper bonito, nada más que sí, es a toquecitos sí se cae para todos lados y... otra cosa, miren, como no puedo entrar acá no puedo ser precisa aquí ay, no, estoy batallando sí siento que para hacer una aplicación más precisa sí necesitas no traer uñas uno y dos este... sí tener una brochita yo creo que con la brochita más húmeda se puede no puedo hacer pegamento para glitter porque en teoría dice que que se puede así o sea que tiene su propio pegamento, la verdad se ve muy bonito, ¿eh? ok creo que si podemos poner un pegamento a lo mejor se va a ver mejor a lo mejor el resultado va a ser más limpio ok, hasta ahí llegué con el dedo porque no puede entrar a lagrimal aquí sí me tengo que aventar esta esta está le poniendo de a poquito el color está bello, ¿eh? me encantó muy bien hermosas, ahora voy a pasar a hacer la parte de abajo de mis ojos voy a pasar con una brochita cerradita como de lápiz y voy a tomar con lo más oscuro y lo voy a aplicar en la línea de abajo así y después voy a pasar con mi brochita de difuminar voy a tomar el tono más clarito que utilizamos y voy a barrer esto este es un esmoquis súper rápido, súper sencillo, hermosas pero se ve muy bonito y quién iba a decir, ¿verdad? yo creo que de todos los glitter que trae trae unos colores tan bonitos, tan vivos que iba a utilizar este tono pero creo que se ve súper bonito con mi blusa y creo que también pues quería mostrarles como que otro otra variedad de tonos ya veníamos de un maquillaje rosa y pues casi todas nos vamos por el rosa, el morado los colores más bonitos llamativos femeninos pero creo que esta es una muy buena opción, hermosas muy bien hermosas ahora voy a pasar con mi lápiz negro de Italia Deluxe en el tono 1001 y voy a poner en la línea de agua de mis ojos ya hacia arriba y abajo, ¿sale? muy bien hermosas voy a pasar a aplicar mis pestañas postizas porque este look necesita forzosamente unas pestañas voy a poner unas dramáticas y estas son de Moonline en el modelo D18 Black, ¿sí? y aquí está la pestañita ya la tengo ya la tengo con pegamento de pestañas yo utilizo el dúo transparente y vamos a pasar a hacer la aplicación listo hermosas, ya estamos de regreso apliqué mis pestañas postizas y puse muchas capas de rímel en las pestañas de abajo a la hora de aplicar el rímel en las pestañas postizas me di cuenta que mi degradado estaba un poquito como que se lo había comido a las pestañas así que lo que hice fue oscurecer un poquito más en la parte de arriba, subirlo un poquito más el degradado y eso fue todo, hermosas puse, ya saben, lápiz negro en la línea de agua y los ojos se ven súper bonitos, muy dramáticos lo siento, no sé a ustedes si les da las vibras muy a la Kim Kardashian que ella siempre trae sus ahumados muy bonitos y en la parte de abajo también entonces creo que se ve muy muy padre ahora voy a hacer los labios hermosos y para eso voy a utilizar estos dos labiales ya que ahorita me está dando esta vibra a Kim Kardashian por así decirlo voy a aplicar primero este labial que es de LA Colors Liquid Lip Color Mate en el tono Smashing, ¿sí? y este lo voy a usar en lo que es la parte de afuera de mis labios como si fuera a delinearlo y adentro lo voy a rellenar con el tono más clarito, ¿sale? ahí está, ya estoy dejando la parte del medio libre rápidamente porque son labiales líquidos que secan en mate no sé si este sea suficientemente claro pero si no ahorita ponemos algo encima voy a crear este listas hermosas eso ha sido todo por el video del día de hoy ¿qué les parece el resultado final? la verdad es que creo que se ve súper lindo creo que ya ni les mencioné el color que tenía clarito que me puse en la parte del medio fue este de Maybelline en el tono 65 Seductress este es del Superstay ¿sí? este es el que me puse en medio y este de LA Colors es el que me puse alrededor y es líquido que secan en mate, los combiné y se ven muy bonitos ahora, platíquenme qué piensan ustedes de los glitters la verdad es que creo que se ven súper bonitos muy muy bonitos quiero comentarles algo siento que sí van a necesitar un adhesivo un pegamento para glitter ya que si los dejas así nada más como que se van cayendo va perdiendo un poquito la intensidad yo ahorita para hacer la toma final para el acercamiento tuve que aplicar un poquito más porque sentía que se había perdido la potencia pero de que están bellos, están bellos esta paletita viene con muchísimos tonos la verdad es que no me acuerdo cuánto me cuesta esta paletita aquí en México pero les voy a poner el precio como a mí me la dieron allá en Ulta en California de igual manera ustedes pueden pedirla por internet no hay ningún problema la verdad es que me ha gustado y sí siento que vale la pena vale la pena hacer otros demos para ver cómo funcionan las demás ya que solamente utilizamos esta sombrita de aquí que ven que hermosa está la verdad es que creo que nos fuimos con algo fuera de lo común ya que instantáneamente mis ojos se fueron a los rosas o a los dorados que creo que se verán hermosos en cualquier otro look pero de que la recomiendo, la recomiendo hermosas la verdad como les digo son productos que no he utilizado que no salieron ayer o antier pero de igual manera vale la pena decirlo me gustó, lo pude conseguir ya lo tengo en mis manitas así que los vamos a seguir utilizando en los siguientes videos espero que les haya gustado y si fue así déjame tu dedito arriba no olvides dejarme en los comentarios en la parte de abajo que te gustaría ver en un siguiente video suscríbete hermosa, es gratis, no cuesta nada y nos vamos a divertir juntas gracias, bye